Lola no puede caminar El sentido a la moda te hace pasar frío Y si no te ahogan Julián no quiere ir a bailar Se sudó la camiseta Tampoco Luis quiere bailar Quiere ponerse a dieta Todos con el mismo uniforme Se van a bailar Y cuando llega la fiesta Parece un desfile militar Lola no puede caminar Porque el pantalón me aprieta Sandra no puede respirar Con su sexy camiseta Que cosa tan incomoda Estar de moda Que cosa tan incomoda Estar de moda Mi novia quiere que me ponga un pantalón apretado Auxilio mamita me tiene oficia Que cosa tan incomoda Estar de moda Que eres muy bonita Que eres muy bonita Pero pretenciosa Deja 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 Tú lo ves, mira Ya que el señor Te tiró un cabo Claro que sí Pero este no se escapa de aquí Este no se escapa Todo el mundo Porque aunque diga que no te...